Bueno, chicas, vamos a entrar en el Bosque Encantado. Papá, sí, ya estoy viendo yo la salida. Vamos entrando hacia el Bosque Encantado a ver qué nos podemos encontrar, Elia. ¿Recuerda que aquí la última vez pudimos haber visto un duende? Sí, sí. Así que... Estamos perdidos en la nada. Papá, quiero ver algo allí. ¿Dónde? No sé qué es. Acaba de salir corriendo. Era como un burro blanco. ¿A dónde ha ido? Por allí. Se ha escondido... Yo he escuchado algo por allí, más adelante. Elia. Luz, ¿tú has visto algo? Luz ha olido algo, Elia. Mira. Olívar, algo ha estado aquí antes que nosotros. ¿Te parece? ¿Lo crees? Oh. Elia, ten cuidado, que te puedes perder. Corre, Blue. Protéguela. Protéguela, Blue. Mira, Blue. Madre mía. Elia, espérame, por favor, que me da miedo. Elia, espera, por favor. He escuchado algo, ¿eh? Por atrás. Te dije que por detrás vio un vuelo. Ve, y es que vas muy rápida. Y yo también, que he visto uno por delante. Blue. Blue, ¿has olido algo más? Papá, he visto un gnomo que se ha ido por allí, corriendo. ¿Seguro? Sí, se ha escondido en la naturaleza. Pedirle a Blue que vuela. Hay que intentar de coger alguna huella de un gnomo para que Blue la siga buscando. Blue busca. Vamos, Blue. Confiamos en ti. ¿Qué es esto? Pues no lo sé, chica. A lo mejor una huella. Papá, mira esto. Es así. Parece como una pata de cocinero. Pero en barro. Pero lo... Mira, mira, una... Mira, por ahí arriba hay una rata. Mira, una rata encima de nosotros. Tened cuidado que se cae para abajo, ¿eh? Celia, tened cuidado, ¿eh? Que se tira para abajo. Mira, una rata increíble. ¿Eso por qué ha seguido al duende? Flipa. Tened cuidado, ¿eh? Chica. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, qué ratas, ¿eh? Mira, mira qué ratas. Increíble. Mira la rata. Ay, 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 ay. A tomar por saco. ¡Pues! ¡Pum! Acá llevabao. ¿Ha visto? Increíble. La hemos grabado, ¿eh, chicas? ¿Te has parado? No, la hemos grabado. El duende, madre mía. Las ratas. ¡Vamos, papi! Chicas, nos falta encontrar... ¡Blue! ¡Blue está oliendo algo! ¡Ve, Blue está oliendo otra vez! A ver si va a poner la rata. Ha dejado de... ¡Olé! Ha dejado... De... Olistar. Nunca había visto una rata en un árbol, ¿eh? Increíble. Lo hemos grabado todo. Sí. ¿Cómo la rata ha aparecido de repente en lo harto de un árbol? Elia. Espera. Todavía no hemos visto ningún duende, ningún hada, ¿eh? Pero esa rata yo creo que... ...algo estaba buscando lo harto del árbol. Ella había visto algo que aún no habíamos visto nosotros. ¡He visto algo! A ver, ¿he visto algo con radio? ¡Felifico! ¿Sí? ¡Sí, súper rápido! No me lo puedo creer. Mira, ahí hay un hoyo. Blue ha encontrado un hoyo. ¿Pero una cueva? Una pequeña de un gnomo o algo. ¡Cuidado! ¿Qué es un boquete? ¿Chica, qué ha encontrado un boquete? Creo que es un boquete de conejo. ¡Madre mía! Eso es un boquete de conejo. Vamos a irnos de aquí. Vámonos, vámonos. Vaya a hacer que salga y nos muerda. Esto es un poco peligroso, ¿eh? Espera. A lo mejor... Porque puede tener cría, algo ahí, nos puede morder. ¿No? Oye. ¿Qué? Blue está oliendo algo por allí. Blue es súper inteligente. Algo tiene que captar. Ve, ve, mira, se ha puesto muy contento. Mira, mira, va corriendo. Algo, Leo. Blue, ¿dónde está? Algo ha visto. Blue, ¿dónde está? Vamos, Blue. 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 Está muerto loco. Algo la va a borrar con el lío. Está muerto loco, Blue. Blue, ¿dónde está? ¿Qué ha hecho? ¿Ha perdido la maleza? Mira, mira, aquí. ¿Qué te ha pasado, Blue? Blue. Blue. ¿Ha olido algo? Blue. Ay, ay, que se ha llevado ahí. Madre mía. Blue. ¿Qué ha olido el chiquillo? Papá, está bloqueado. No me digas, ¿no podemos pasar? Sí. Esto es muy extraño, ¿no? Un árbol en medio del camino bloqueándonos las entradas. El paso. Mira, Blue. Blue está largo, largo. Ha detectado Blue que mira. Mira, mira, mira. Ha entrado en un estado de locura. Blue. Seguirme. ¿Qué te pasa? ¿Qué ha olido? Seguirme. Seguramente ha olido un duende o una daelia. Seguirme. O algún gnomo. O algo que todavía no conocemos nosotros. Porque yo sé que este bosque es un bosque que muy poca gente ha podido pasar. Es un paso con una tapadera. ¿Sí? Sí, ¿ves? Es un pozo tapado. Aquí hay un agujero. Ah, Blue. Blue. Aquí hay dos agujeros. Madre mía. Y dos agujeros. No encontramos nada, ¿eh, chicas? Vamos a mirar por los árboles. Pisa este por los árboles escondido, ¿tú crees? Allí hay algo. ¿Dónde? Blanco. ¿Dónde? No lo veo. Por allí escondido. No estoy bien ahí. Blue, Blue, ha olido algo otra vez. Blue. Ha olido algo. Blue. 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 Ha olido algo. Blue. Blue, Elia, corre. Elia, no te metas ahí. Elia. Blue. Elia, no te metas ahí. Que puede haber alguna trampa. Elia. Sarte. Que aquí nunca... Que aquí nadie ha estado. Tranquilo. ¿Tú no sabes si puede haber alguna trampa? Tranquilo, papá. No me va a pasar nada. No sé. Me da miedo. No sabemos lo que nos podemos encontrar. Vamos, Elia. Vamos, Blue. Vamos, Blue. Vamos. Mira, Blue otra vez. Mira, Elia. Otra vez Blue ha entrado en el estado de... Algo ha olido. Blue, ¿ha olido algo? Blue. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está, Blue? ¿Se ha quedado atrapado? Blue. Vamos. Elia ha entrado... Le han hecho una trampa. Bien, Blue. Bien. Vamos, Blue. Vamos, Blue. ¿Tú puedes? Venga, bien. Vamos, bien, bien, Blue. Uf, me ha costado. Muy bien, chicos. Eres un crack, tío. Blue. Mira. Vamos, Blue. Busca. Blue es que algo está oliendo. Lo que pasa es que... Mira, un árbol verde. El trompo. Qué raro. Mira, mitad de cada color. Ahí hay más. Sí. A lo mejor el gnomo, al tocar las cosas, florece las cosas y las vuelve de color verde. Porque si no, el árbol que vimos caído y este que está sembrado, estarían con vida. Claro. Mira, chico, 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 mira, 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 ahí hay algo. Ahí parece que hay algo. ¿Ves? Mira. Qué miedo. Uf, qué podrá haber ahí. Elia, Elia, no te metas ahí que eso es peligroso. Elia. Elia. Estoy mirando. Que te puede picar una araña, te puede pasar algo. Chica. Tranquilo, papi. Mira, vámonos con mami, que yo tengo miedo de estar aquí ya. Blue. Al lado de nosotros, protégenos. Blue. Mira, aquí hay otro camino. Elia, otro camino. Más miedo me da este camino que el otro. ¿Cuál podemos elegir? Este. Para escoger. Este. Este hemos venido. Este nos hemos cruzado con una rata. A lo mejor... Elia, no, por ahí yo no iba. Elia, Elia, por ahí no. ¿Seguimos por este? Por este. Por aquí. Blue. Mira, en este ya no hemos encontrado un desafío. A lo mejor ya no nos encontramos más. Elia, vamos. Mira, Elia, ¿he visto algo? Ahora he visto algo. Más para allá. Allí más, al final. Corre. Corre, algo he visto. Ahí, Blue. Ten cuidado. No, no, no te vayas tan lejos. Elia. Elia, tenemos que estar juntos, recuerda. Mamá, vamos. Elia, tenemos que estar juntos. Mira, algo rojo. ¿Sí? Blue, ¿has olido algo ahí? Nada. Vamos. Da un poco miedo esto, ¿eh? A lo mejor en ese pozo... ¿Qué pasa? Estoy escribiendo un pozo por aquí. Aquí hay otro camino más, Elia llena de obstáculos, mira. Mira. Otro camino oculto. Otro camino otra vez, mira. Madre mía. Otro día venimos con botas y eso. Madre mía, Elia. ¿Elia, mira? Elia, no, no. No, para allá no podemos pasar. Mira. Vamos primero a pasar por uno. Y otro día intentamos decir, si vemos que podemos salir, intentaremos de mirar otro camino. Pero ahora mismo vamos a intentar continuar por el que estamos, ¿no? Vamos. Ahí hay otro obstáculo. Sí, pero no hay camino, ¿eh? ¡Oh, sí! ¿Qué pasa? ¿Has visto algo? Una araña gigante. Una araña. De tamaño de un humano. Sí. Por ahí es hondo. ¡Otra vez! Ahora he visto una pierna negra. ¿Sí? Madre mía. ¡Vámonos de aquí que esto está maldito! ¡Blue! 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 ¡Otro camino! ¡Blue te ha escuchado y está querido salir del justo que lo ha dado! ¡Blue le ha pasado algo! Se ha ido muy pronto de nuestro lado. ¡Blue!